Al terminar la tarde Aquel dulce y breve momento Una palabra tan lejana Que sigue viva en el viento Dime si puedo contar contigo Si tengo respuestas en tus labios A todo el amor que deseo Dime si tu corazón es mío Si hablamos con el pensamiento Para decir que te quiero Dímelo, dímelo, dímelo Entre lluvia de sueños Te veo como caminas Si aún no hay nadie contigo Solo quiero lo digas Quiero tener una certeza Quiero saber lo que tú sientes Yo ya te lo estoy diciendo Solo me falta hoy tenerte Dime si no olvidas mi mirada Si te fijas que tiemblo a tu lado Me duele no estar en ti Dime si quieres andar en nubes Si guardas mi voz en el aire Si hay algo que te quiero decir Dime si puedo contar contigo Si tengo respuestas en tus labios A todo el amor que deseo Dime si tu corazón es mío Si hablamos con el pensamiento Para decir que te quiero Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo 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 Amén